Para tratar el tema de carpetas virtuales dentro del sistema de gestión documental Kipux, nosotros debemos recordar que se había indicado en secciones anteriores que las carpetas virtuales me sirven para clasificar los documentos. Es decir, para yo poder tener un mecanismo más fácil de búsqueda de los documentos que voy recibiendo en mi bandeja de recibidos. Y bueno, de hecho las carpetas virtuales a mí me facilitan mucho el yo poder ir clasificando los documentos de acuerdo a su naturaleza. Para esto hay que partir del hecho de que una unidad debe esquematizar o debe crear una estructura de carpetas virtuales que desee para ir clasificando la documentación que recibe o incluso que envía. Una vez que se defina esta estructura de carpetas, colocándole nombres o si es que son carpetas anidades, es similar a lo que uno se hace a un computador normal cuando crea sus ficheros, sus archivos y guarda documentos. Esa estructura de carpetas debe dársela a conocer al administrador institucional Kipux para que él a su vez, a través del sistema, pueda crear estas carpetas para uso de los funcionarios o servidores públicos de la unidad requiriente. Entonces, partiendo del hecho de que el administrador institucional Kipux sabe ya la estructura que se debe crear para una u otra área, tendrá que ir a la opción de carpetas virtuales, da clic ahí, y aparecerán tres opciones. La primera es administración de carpetas virtuales, la segunda es consultar carpetas virtuales, y la tercera es copiar estructura de carpetas virtuales a otras áreas. Vamos a ver la primera opción. Como les digo, esta opción de carpetas virtuales, por defecto le aparecerá al administrador institucional Kipux. Sin embargo, de ser el caso que, por alguna razón de peso, un área de una institución desea tener autonomía respecto a la creación de sus carpetas virtuales, podrá designar a un funcionario para que pueda crear estas carpetas virtuales, y lo que tendrá que hacer el administrador institucional Kipux es darle a este funcionario, o a este servidor público, la facilidad de poder crear carpetas virtuales para su unidad. Entonces, a ese usuario, al darle permisos de creación de carpetas virtuales, le aparecerá en su menú de administración la opción de carpetas virtuales, y por ende, le aparecerán estas tres opciones. Vamos con la primera opción de administración de carpetas virtuales. Es en esta opción que yo puedo crear una nueva estructura de carpetas virtuales. Entonces, primero debo yo, en el campo de selección del área, elegir, seleccionar el área a la cual yo quiero darle una estructura de carpetas virtuales. En este caso vamos a seleccionar la opción que aparece en pantalla, y como no tengo todavía estructura de carpetas virtuales creadas, me aparecerán estos campos de nombre de carpetas, estado y acción en vacío. Pero tengo la opción de crear una carpeta. Entonces le doy clic en la opción de crear, me aparecerá un formulario en el que me pide el nombre de la carpeta que yo quiero crear. Vamos a poner, por ejemplo, para este ejemplo vamos a poner contratos. Aquí me dice, dentro de este procedimiento para crear las carpetas, el tiempo de archivo de gestión y el tiempo de archivo central. Por defecto está de 5 años lo que es el archivo de gestión y el archivo central de 15 años. Esto no lo vamos a tocar. Daré entonces clic en la opción guardar para que la carpeta quede creada. Me aparecerá entonces un mensaje que me indica que se ha creado el ítem, es decir, la carpeta. Como yo puedo crear estructuras de carpetas virtuales, yo puedo ir poniendo carpetas anidadas, es decir, dentro de una carpeta que yo he creado previamente, como en este caso contratos, yo puedo al interno de esta seguir creando carpetas para yo poder, al interno de estas carpetas, ir guardando los documentos y clasificándolos. Por ejemplo, es creada la carpeta inicial contratos. Se había indicado que yo puedo crear estructuras de carpetas, es decir, que yo puedo incluir subcarpetas dentro de esta carpeta que acabo de crear, que para mi ejemplo es contratos. ¿Cómo puedo seguir creando carpetas dentro de esta? Yo tendré que dar clic en la opción crear, pero de la fila que le corresponde a la carpeta contratos. Doy clic entonces en la opción crear. Pondré aquí un nombre de esa carpeta, por ejemplo, en este caso, pondré 2015. Pongo guardar y el sistema me indicará que se ha creado el ítem 2015 dentro de contratos. Entonces, en el formulario que tengo yo en pantalla, me aparecerá la carpeta raíz, con un icono de color verde con una cruz. Esto me indica de que esta carpeta contratos tiene carpetas anidadas, es decir, carpetas al interno de esta. Al dar clic, yo veré que al interno ya tengo creada mi carpeta 2015. Si yo quiero seguir creando carpetas, por ejemplo, una carpeta dentro de la carpeta contratos, pues daré clic otra vez en la opción crear. Y si yo quiero crear carpetas dentro de la subcarpeta 2015, pues en su fila, aquí en este formulario, daré clic en la opción crear. Aquí puedo poner un nombre de esa carpeta. Daré clic en guardar. El sistema me indicará que ha creado ya la carpeta semestre 1 dentro de 2015 y a su vez está dentro de contratos. Y para yo poder ir viendo la estructura que voy creando, daré clic en el botón de color verde y aparecerá toda la estructura. Como ustedes pueden ver en pantalla, ya voy creando esta estructura. Tengo una carpeta raíz que se llama contratos, una subcarpeta que se llama 2015 y dentro de esta habrá una carpeta que se llame semestre 1. Una vez que se tiene la estructura de carpetas virtuales que hayan sido creadas por el administrador institucional Kipux a través de una petición de un área requerente o de un funcionario público de esa área requerente que tenga los privilegios o el perfil para poder administrar carpetas virtuales, y una vez creada la estructura de carpetas virtuales, como en el caso del ejemplo, yo podré ya hacer uso de estas a través de las diferentes bandejas que se estudiaron previamente. Es decir, puede ser a través de la bandeja de entrada o la bandeja de salida. Vamos, en nuestro caso del ejemplo, vamos a ir a buscar un documento en la bandeja de enviados. Aquí yo tengo un documento que ya se envió y yo quiero este documento guardarlo en una carpeta virtual. Lo que hago es dar clic en ese documento y daré clic en el botón que se llama carpeta virtual dentro de los botones de acción múltiple que se tienen en la parte superior. Doy clic entonces en el botón carpeta virtual. Aquí tengo un campo que me permite hacer la búsqueda de la carpeta virtual a la cual yo quiero guardar el documento que quiero asociarlo. Buscaré, teclaré las primeras letras de las carpetas, del nombre de la carpeta virtual. Yo digito la palabra contratos y cuando ya empiezo a digitarlo ya el sistema me da las dos opciones que tiene. Recordemos que nosotros habíamos creado la carpeta contratos. Dentro de esta la habíamos separado en 2015-2016 y dentro de estas hemos creado las carpetas CMOSP1 y CMOSP2. Entonces yo aquí tengo las dos opciones que tengo disponibles para almacenar el documento. Voy a seleccionar la opción que veo en pantalla. Puedo agregar un comentario de ser el caso y le doy clic en aceptar. Me aparecerá entonces un mensaje indicando que el documento ya ha sido clasificado o ha sido ya guardado en la carpeta virtual que tenía previamente ya definida. Continuando con la explicación de la funcionalidad de las carpetas virtuales, tengo aquí la segunda opción de consultar carpetas virtuales. Al dar clic aquí, yo puedo consultar efectivamente cuál es la estructura de carpetas virtuales que están asociadas a un área en específico. Selecciono un área y me aparece en pantalla ya la estructura de carpetas virtuales que dispongo. Yo tengo la opción de imprimir esa estructura de carpetas virtuales o si no de regresar. Esto básicamente a modo de consulta.